miren qué bonito jardín tenemos aquí es un jardín que hicieron mis compañeros de mantenimiento y es una estrella con unos calanchos esta flor me encanta porque siempre 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 está así como muy vivaracha y sus colores son muy 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 intensos y aquí tenemos un rosal completamente rojo de esos de dicen que las rosas rojas son de pasión pues aquí hay una rosa roja y estas hojitas que no me acuerdo cómo se llaman pero son muy bonitas porque son rosas en el tallo y se ven muy diferentes con esta imagen aquí voy a poner mi cámara para que tú estés observando los calanchos te doy la bienvenida desde el zoológico y ya estamos más puestos que un calcetín para iniciar con esta nueva aventura así que no te vayas porque comienza desde el zoológico omar hola ahora te vemos aquí por el área de la exhibición que estás haciendo acá hoy me toca cubrir aquí con las aves este las actividades que hacemos hoy es pues diferentes de las que haces ahí en aviarios del parque es parecido o menos lo mismo se puede decir que es lo mismo también es limpieza y alimentación y pues los cuidados que le dice ahorita las guacamayas de esta área pues se les había dado la fruta y el complemento es las semillas cacahuates y croqueta qué rico y eso es la comida de y luego le vuelves a poner o ya con esa tierra es lo que tienen por hoy es su medida de cada de cada grupo y ya hasta el día de mañana ya vuelven a comer como cuantas guacamayas tienes allí en el grupo que entramos tenemos 13 guacamayas y en el otro son siete aproximadamente o sea cuántas guacamayas más o menos hay en el zoológico de estas crías son 20 y en total de los dos grupos ajá el grupo al que entramos son las crías del año pasado y el otro grupo que está a un lado es de las del año antepasado y en el parque en el parque más o menos pues de las verdes son 10 3 azules ya tenemos como 50 más o menos más las que están aquí que nos dan exhibición también las reproductoras más las del espectáculo de aves espectáculo otras casi 30 tenemos ahí un mundo de guacamayas que hay que alimentar así es todos los días que hay que limpiarles su espacio que hay que checar sus alas que hay que checar su pico y todo va más todo pues te dejo porque tiene mucha chamba seguimos desde el zoológico y aquí ese día es día de trabajo arduo en el zoológico guadalajara por allá están haciendo herrería y por acá se oyen otros ruidos desde la carpintería del zoológico guadalajara y aquí está lo pilló que no sé qué está haciendo ¡LUPLILLO! perdón por el grito y por estar haciendo dije no se voy a mochar un dedo por qué anda haciendo estoy cortando estos triángulos para ponerle la palapa de plástico para ponerlo en los puestos de paleta en la parte de arriba o sea que esta palapa no ya lo habíamos visto es una palapa artificial y por qué tenemos una palapa artificial porque el mantenimiento es más fácil porque no guarda tanto bichito porque no hay que cambiarlas todo el tiempo las palapas son muy caras muy muy caras y aquí bueno entonces cómo le va a hacer ya tiene ahí un triángulo aquí está un triángulo sí mira cámara ven aquí está un triángulo ya cortado esta es una parte donde un triángulo van son cuatro ¿cuatro triángulos? cuatro triángulos que ese sería ya ah mire aquí ya lo tiene terminado el triángulo esta es una parte de otra esta ya está terminada o sea que falta 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 ponerle la palapa y sobre medida abajo y le pone grapa grapas pijas y las guías de la palapa esta es su engrapadora esta es la engrapadora está al revés así es y por qué esta engrapadora a ver cuénteme esta engrapadora que ahorita que la veo déjeme así es así es si le pongo aquí le pongo le pongo porque las herramientas como que me dan miedo así no pasa nada solamente que le pongamos lo que es la manguera del aire pero no más falta que ya me hagan apagado el compresor ah porque no se oye verdad que está el compresor este va aquí pero no no tiene aire que bueno porque entonces aquí le llega aire se conecta y con el impulso del aire voy engrapando todo esto pero ahorita le quitaron el compresor y hasta que vuelva a poner el compresor y también y también también las pega no ese es porque no me alcanzan las medidas de las tablas y pego un pedazo más para que me dé lo mismo para no desperdiciar la madera oiga y esta cómo se llama es una caladora está haciendo la garbaca esa sí está conectada esa sí está conectada y se le apachurra aquí me apachurra ahí para prender ay tiene luz si para ir viendo muy bien Lupino tiene luz tiene aire para ir soflando que me vaya quitando la basurita ah le quita la basurita oh ya no voy a ay ay va a ponte para otro lado no es que quiero que se ponga a trabajar y ya lo vamos a dejar nos vamos a despedir este que termine sus palapas porque tiene muchas ay ahí está el pedacito que pegó así es es también en grapo y le pongo pegamento bueno lo dejo trabajando échele a este corte corte y nosotros seguimos desde el solote gracias Lupillo por nada hasta luego ay me encanta venir aquí a esta área aquí estoy con este hermoso marli machín vean que color de piel vean que color de piel vean que color de piel completamente rojizo con su cola no quiere venir no ahorita va a venir ahorita bien allá está se va a a a no molestes al cámara él es Bob ven Bob ven 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 Bob ahí está molestando a nuestro cámara en este momento pues es que son como niños bueno son niños sí son niños realmente Bob tiene siete meses y Marli tiene cuatro no le mueres el pantalón a cámara es de para acá es de para que si le cayó bien ¿sí? sí pero venimos a ver ven cámara porque te va a estar molestando el Bob ay este pequeñinsky se llama Yul vente para acá vale ay ahí está Yul ahí es Yul muy calladito muy quietecito ¿qué edad tiene? Yul tiene 20 días es puro engaño eso que están viendo porque hace rato estaba como cabra loca sí lo que pasa es que comió ahorita a la una de la tarde y ya corrió ya hizo ejercicio ya brinó despecó y ya quiere dormir quiero que creo que quiere robar cámara sí discúlpenlo bueno acá está Yul él es Yul que es un orix cimitarra bien aquí están hola pequeñito él también te quiere dar un beso sí yo también te quiero mucho pero me permite es que estás tapando a Yul y él es que yo soy su nana es su nana muchas veces juntan animales para que se enseñen por ejemplo a convivir entre especies sí claro allá también tenemos a Marley Marley deja cámara le está dando besos qué mal portados son no no es cierto ya está comiendo la cámara es un besito para todo el público muy bien nos vamos a recorrer porque ya se tapó a Yul a ver Bob hasta para allá para atrás para atrás para atrás gracias muchachos pues mírenlo aquí está tan quietecito tan bonito hola Yul bienvenido al zoológico Guadalajara sus padres están en el en el safari y aquí están ya sus cuernitos estos sí son cuernos están pegados al cráneo aquí se ve que están están todavía suave oh qué vaca tan natosa vieja no te comas eso Bob nos lo van a cobrar Bob es que no podemos trabajar así ven vente vente a ver María María que es ahorita nuestra asistente tú vas a ser asistente de vaca ponte este lado y ahí se va a quedar muy bien siga si le rascas la base de los cuernos ahí lo vas a tener un buen rato muy bien que come Bob ahorita pura lexita Bob solo leche esta de cabra de cabra leche de cabra es lo más similar en cuanto a nutrientes a lo que sería la leche de su mamá siempre le dan a a las especies sí a los herbívoros este por lo general se procura tener siempre disponible leche de cabra hasta en algunas ocasiones no la conseguimos tan fácilmente por el periodo de producción de las cabras pero este es lo que se busca de preferencia algunas veces tenemos que utilizar la leche de vaca ay dios que no nos dejan pero leche de vaca uch es que también quiere leche sí todavía no le toca comer pero por lo general se utiliza la leche de cabra muy bien lo vemos muy sanito está en una está reposando su comida ay perdón es muy cosquillido miren las patitas estas patitas que tiene una pesunita ay miren vean cómo está dividido su dedo son dos dedos tiene mucha caca vamos a quitar anduvo corriendo sí y está dividido ay perdón le tengo cosquillas discúlpame sí y está dividido en dos esta esta patita generalmente los herbívoros tienen las patas similares también las de las vacas exactamente en pesunita en pesunita y aquí vemos miren su peinadito también es que venías venías tú y se peinó dijo muy bien me alcanzo a peinar para la cámara pestaña larga para proteger de polvo insectos él busca esconderse regularmente en el pasto ajá porque sería lo que su mamaría esconderlo mientras ella pasto claro porque esas pestañas largas son para que no se le meta o algún insecto una mosquita o una basurita o el mismo pasto el mismo pasto tierra para eso son generalmente estos herbívoros permanecen muy cerca de sus madres pero también se esconden cuando la madre sale a pastar a pastar para que no venga un depredador y se los coma este es un orix que vive en áfrica y después lo vamos a poder ver en el safari ya cuando tenga un poquito más de edad que ya pueda estar este que coma por sí solo que va a comer después después se maneja lo que es alfalfa un concentrado especial para ellos y agua natural tal cual muy bien pues aquí lo vamos a seguir viendo me encantan sus ojos vean la carita de bebé que tiene ay 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 es muy bonito son carones ¿no? porque ve nada más que carota para el cuerpito que tiene pues muchas gracias Yul sigue creciendo bien aquí muy chiqueado y nosotros ya nos dejaron en paz las vacas ya cuando terminamos la entrevista ya se ponen en paz nosotros seguimos le vamos a dejar que Yul tome su siesta y seguimos desde el zoológico pues miren nos vemos en paz y nos vemos en paz pues miren también este topario de rinoceronte es lo más cercano que puedo estar un rinoceronte también lo hacen mis compañeros de jardinería esta es una cría y aquí está el adulto increíble verdad que con una estructura metálica y una planta que crezca no es cualquier planta tiene que ser una que sea medio agarre luego vienen los jardineros y le hacen ahí sus arreglos y su podada vamos viendo como estas figuras se van rellenando con las plantas y vemos la forma aquí una familia de elefantes también ya está llegando esto es de mucha paciencia no crean que es fácil tiene que ir poquito a poquito rellenando toda esta estructura y con esto me despido de ti recordándote que nos puedes escribir en nuestra página de facebook que es desde el zoológico para estar súper en contacto contigo quiero agradecerle a mi equipo mi súper equipo que siempre está presente allá está nuestro productor David Aldaz mi cámara el día de hoy que sufrió bastante mi cámara es Jesús González hoy tuvimos otra asistente aquí está María de asistente de vaca también porque estuvo ahí como peleando con la vaca y allá en el canal se encuentra mi queridísimo Fabián Castellanos que es nuestro editor le mandamos también muchos saludos desde el zoológico y bueno te espero la próxima semana para más aventuras pues desde el zoológico no 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 de que no 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 lina me encanta venir a tu vivero sí es muy bonito ahora tienes acá mucha planta hay muchísima no va aparte aquí tenemos la cariza esta es son dos tipos de cariza esta cariza es para ceto, esta es grande, esta es para, es enana, esta es carizanana. Ok, pero como para arbustitos más chiquitos. Sí, sí, sí. Déjenme decirles que esta plantita, chequen esta puntita que tiene aquí, sumamente picosa, y la ponemos del cerco, ¡ay, ya me picó ese! Del cerco, de la valla de seguridad, está una jardinera. Se pone esta, porque luego la gente se quiere pasar el cerco, y para protegerlos, tenemos que ponerles cosas que les piquen. Así es, solamente esta o piracanto también, que tiene mucha espina, y todavía el piracanto tiene la espina más filosa, sí. Con razón, sí, este me picó, esta miren. Y también, esta frutita, esta frutita de la cariza, esta entre más roja está, también se come. Esta entre más roja está, más buena está. ¡Y se la comió! Yo dije, me la va a dar. Vas a ver, no hombre, se la zampó. Y no me dice, no, ya no hay rojas. Me debes una, Elena. Yo dije, me va a... Bueno, es que ¿sabes por qué no te dí, Ana? Porque mucha gente, como es lechosa, tiene desconfianza, que, ay, no, no me voy a envenenar, no me va a pasar nada. No, pues si ya te la comes, ¿tú qué me va a pasar? Yo soy aventurera para, soy paladar aventurera para las frutas y las verduras. Para la carne, no. Si me puedes, eso no. Esta es hermosa. Árbol de la abundancia. ¡Qué cosa tan linda! Toda esta tabla... Una suculenta, ¿no? No. Ah, sí, sí, es suculenta. Esta, toda esta tabla se sacó de una solita planta madre. ¿Cómo crees? Sí. Ay, me encanta, me encanta esta. Allá tenemos este que... Ajillo. Que huele. ¿Verdad? Sí. Este es ajillo. Ahorita tenemos el ajillo verde, pero también tenemos uno que es rayado. Mira, cámara, huele. Este es cubresuelo. Y da... Ah, y aquí está la flor. Es una flor bien bonita. Una espiga. Una moradita. Ajá. Este es cubresuelo. Es para que... Una parte que no tiene... Y con uno, con uno solo, de aquí puede sacar muchos. Ya vi. Se reproduce bastante. Es como la cebolla. Sí, huele. Miren, qué bonita la florecita. Ya va a abrir. Y acá, ¿qué tienes en espera? Aquí ahorita se arreglaron las macetas para poner semilla. ¿De qué? Y sigue comiendo su fundita que no me dio. Ay, ¿qué estás? Ya está mordida, ya no. Ya no quiebra. Aquí se va a poner semilla de flor, pero ahorita todavía no tenemos pensado cuál. Ah, todavía no. Es la que se va a poner. Ya hay otras tablas donde se puso. Miren, aquí está qué bonita. Es de... Estas combinaciones me encantan. Verde y rojo, su tallito. Filodendro se llama. Y esquía. Para cuando salga, ya se me va a olvidar. Ah, ese es de que le quitas un pedacito. Sí. Te entierras y ya nace. Sí, sí, sí. Es muy noble. Es una planta muy noble. Vamos a ir a podar ahorita un seto al área de tigres para que sea bonito ese jardín. Luego te vemos entonces. Sí. ¿Sabes? Sí, claro que sí. Nosotros seguimos desde el zoológico. ¿Qué está haciendo ahora, don Arqui? Vamos a condicionar esta área para las tortugas gigantes. Ahorita trajimos este material que es de banco, es tierra de campo. La vamos a esparcir en toda la área. Vamos a hacer montículos de tierra en puntos altos. ¿Qué diferencia tiene esta tierra de la tierra normal? Por ejemplo, de la tierra amarilla o la de río, pues esta es especial para que crezca la vegetación. Ah, muy diferente a cualquier otra. Necesitamos este material así. Para que puedan tener plantitas las tortugas. Es correcto. Cuéntame, ¿qué van a tener las tortugas, Edgar? ¿Allí? Va a ser, esto es propiamente un estanque de lodo. Ok. ¿Lodo, lodo? Lodo tal cual. Vamos a desaparecer lo que es el perímetro del bloc. Lo vamos a disfrazar como que si fuera parte de la misma tierra. Ok. Eso lo hacemos con el mismo, a la hora que estamos preparando el mortero, lo cubrimos y le echamos tierra tal cual para que se adhiera en fresco al mortero y entonces se disfraza y forme parte del paisaje. Que es lo que se pretende. Y ahí van a las tortugas a enlodarse. Luego allá donde están peleando. De aquel lado va a ser algo similar a esto, pero va a ser pura tierra para que la arena, perdón, arena sílica, para que la tortuga también rasque y se meta. Y puede ser. No son tan profundos, si pueden ver no tienen una profundidad considerable, pero. Pues es que no están tanto. Así es. Yo creo que está súper bien. Es más que suficiente para ellos, ¿verdad? ¿Y acá? Y aquí donde están estos bloques de unicel, va a ser un estanque. Ajá. Un estanque de aquí, sí le vamos a forjar piedra. Acá, miren. En toda su superficie, tanto como el perímetro, como todo lo que es el estanque en sí. Me decían, oye, pero está muy poquita el agua. Recuerden que las tortugas de Aldabra son terrestres, no necesitan grandes cantidades de agua, porque toda el agua que necesitan la adquieren del alimento. Entonces, esta charquita es nomás como para que. Es más que suficiente. Nada, para que estén ahí como jugueteando con el agua o para que se refresquen, pero no necesitan. Lo que sí estoy viendo, Edgar, es que dejaste todos los árboles y las plantas que había. Sí, tratamos de rescatar toda la vegetación que ya se tenía en el módulo existente. Ajá. Para que de alguna manera se integre a la intención que estábamos tratando de tener. Además, le van a dar mucha frescura a las tortugas. ¿Ya le hiciste una casita? Ese es el dormitorio de ella. Ahorita nada más se puede decir que de manera preliminar, pero posteriormente se va a forrar todo de piedra artificial. Y en algunas partes del dormitorio vamos a pegar totalmente tierra de campo para hacer montículos, que no se vea un elemento sobresaliente del nivel de la tierra, sino que vamos a desvanecerlo con tierra para que se vea que es una loma. ¡Qué bonito! Déjenme sentir, es que esta tierra, ¿no saben? El olor que tiene. ¡Delicioso! Por eso decía, ¿qué tierra es? No, y además, véanla, véanla, qué cosa tan hermosa de tierra. La voy a llevar acá a mis plantas. No, hombre, está increíble esta tierra. Y aquí, bueno, pues vas a echar pastito y todo, para que las tortugas estén muy contentas. Pues vamos a ver la casa. Ahorita se ve muy desértico, pero ya. No, altito, y además eso es lo padre. Ay, ya te, ya me envíe. Vete, vete, ¿a dónde vas? Eso es lo padre de los arquitectos, que de un lugar así como este, de repente, junto con su equipo, elementos muy importantes que tiene, levantan esto y tú lo ves así todo horrible. Por eso me gusta venir cuando está así en construcción, porque de verlo así... Viendo las etapas de evolución, ¿verdad? Son como, son como, hacen magia los arquitectos. Pues, Arqui, muchas veces ya le hablan que ya, que ya se vaya a trabajar, que deje de estar ahí platicando con la aventura. Y estamos con el arquitecto Edgar... Hernández. Hernández. Y nosotros seguimos desde zoológica. ¡Aquí estamos con Bob! Ahí viene Bob, se fue Bob, pero acá viene Marlin y así te damos la bienvenida desde el zoológico en este programa que la verdad va a estar padrísimo, no vamos a hablar de estos chamacos, pero sí vamos a estar con ellos, así que no te levantes, no le cambies porque comienza desde el zoológico. Vamos a plantar este bambú africano con la ayuda de nuestros amigos los jardineros del zoológico Guadalajara, este bambú nació aquí, miren aquí está una siembra de bambú, ya me contaron toda la historia, este bambú crece, 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 crece. Y lo tienen aquí para después si se necesita en algún jardín, lo sacan de aquí y lo llevan al jardín que se necesite, pero este es un bambú que trajeron hace mucho tiempo y ahora ya se reproduce en el zoológico Guadalajara, mide más o menos como 15 metros, pero lo tienen que cortar para poderlo llevar a otro lugar porque es muy grande. Aquí ya tenemos uno que está cortadito y está enraizado, como dicen nuestros amigos los jardineros, ¿verdad Felipe? Sí, exactamente, son otra vez, como dices tú, del suelo, lo sacamos, lo desestionamos y lo pasamos a una bolsa para que de la bolsa enraice y de ahí se vaya a los jardines. Y este ya está preparado, ¿este va a quedar aquí como? Este va a quedar aquí, como en el suelo para más reproducción, hacia el este, hacia los, para que produzca y donde ocupemos los panos los pongamos. Y aquí cortas la parte de arriba, ¿verdad? Lo corto a, lo cortamos a tres metros, para también no se dañe mucho en la transportación hacia los jardines. A tres metros es cuando lo van a cambiar a otro jardín. Lo cortamos, lo sacamos del suelo y lo llevamos a lo que es ahorita, lo pusimos en Hipopótamos, en Hipopótamos de allá de 07, ahí fue donde pusimos uno grandote, ese sí lo llevamos completamente. Ah, ahorita lo vamos a ir a ver. ¿Y este lo vas a plantar ahorita? Este lo voy a poner ahorita, como le comento, para la reproducción. Ok, entonces vas a poner una fila, ¿verdad? Sí, son precisamente, son como unos, probablemente de unos 20, 25, que voy a poner todo esto hacia, hacia aquel lado. Ok, y este es otro, ¿verdad? Este se llama bambú, es igual, pero este se llama bambú espumoso, es más chaparrito y más frondoso, no sé si lo ven la diferencia. Sí, totalmente. Lo que es el tamaño, la hoja, la hoja es prácticamente lo mismo, pero más chiquita. Ah, sí. Y este... ¡Ay, esos son jardineros ellos! Sí, sí, sí. ¿Y el tronco? ¿El tronco es lo que se ve? El tronco es muy pequeño. Este también puede ser, lo usan mucho para la suerte. ¿A poco? Sí, lo pones un pedacito chiquito, pones en agua y lo pones en tu casa, en un regalo, y te dicen que da suerte. ¿Y así va? ¿Y sí vive? O sea, ¿con pura agua? Sí, en pura agua sale raíces, reproduce, y se ve muy bonito en pura agua y enraizado. Ah, luego me regalas un, ¿cómo dice? Un piecito, un codito, un codito. Se llama esqueje. Ah. Nosotros nos conocemos como esqueje. Ya ven, ¿por qué hay que venir con los que saben? La gente lo dice como si fuera, este, un codito. ¿Por qué? Porque siempre se corta en tal codo. Ah, miren, ya vamos aprendiendo. Aquí, clink, se corta. Aquí lo cortas en un corte. ¿Pero lo cortas o lo arrancas? No, es cortado. Es un corte también especial, no es tan así de hierro y me gusta y lo corto. No, lo cortas. Es un corte de como un 45 esguerito. Ajá. Y ya lo pones a tu pecerita. Oh, y estos, estos tronquitos también los hemos visto que se usan para las puertas del carrizo que le llamamos nosotros o no es el mismo? No, el carrizo es otro. Este es bambú. No, qué barra. El carrizo, el carrizo es un poco más delgado y livianito. Ah. Y dura menos tiempo que este. Este sí es muy duro. Sí, sí, ya lo sentí. Y como que no está hueco, ¿no? No, no, sí está hueco, pero más este pedacito. De aquí, aquí está hueco, esta parte. Aquí está grueso, está en la parte de... ¿Dónde está el nudito? Ah, donde está el nudito, es donde está huerto. No sé si has visto, este, como cuando vas a Chapala o a un lugar así, donde te venden jarros de bambú de ese grandote. Ah, entonces todo es huequito, nada más el nudito. Todo es hueco, más el nudito es este... Ahí, mira, ven, ven, Felipe, aquí hay una, aquí vamos a, vente camarita. Mira, aquí hay uno mochado, como dice... Uno cortado. Esta parte es el nudito. Sí, esta parte es el nudito. ¿Y de aquí puede salir otro? De aquí sale, pero aquí abajo, aquí va prácticamente aquí abajo. Ah, así este está vivo. Este está vivo. ¡Wow! Este lo cortamos así porque se secó. Bueno, prácticamente lo hicieron, se secó así. Ajá. Pero... Lo cortas y sigue viviendo su raíz. Es también. Su raíz está prácticamente verde. Súper verde. Ay, ¿cuánto aprende uno con los compañeros? No, aprendemos demasiado aquí en el zoológico. ¿Cuánto llevas aquí trabajando? Yo llevo aquí tres años trabajando. Ah, poquito, Felipe. Tengo poquitos años trabajando. Sí, pues mira, ya ves, ya te tocó. Bueno, pues entonces vamos a esperar a que vengan muy... Que estoy pisando. Aquí uno no debe pisar así como sin fijarse porque hay... Porque hay muchos bordos. No, y además hay mucha plantita. El bordito ese, nosotros lo usamos, pues se llama cajete. Ese lo usamos para que conserve agua. Ay, qué pise. Le echamos agua al... No, ya se puede acomodar. Lo hacemos para que la planta conserve mucha agua. Sí, como una alberquita. Anda, como una tipo alberquita. Para que así conserve agua y la planta agarre todos sus nutrimentos. Ah, qué bárbaro. Todo está planeado aquí. Parece que no. Todo está plácticamente planeado. Pero sí. Felipe, entonces, ¿qué vimos ya? Tómate, desregalo este. No, pues ya, ya está ya. Ya, me cansé. Sí, pues sí. Pasamos a hacer el hoyo. Vente, muy. Ponimos, pusimos el este, el bambú. Más o menos por medio de que pase 15 centímetros de su raíz. Y ya lo pasamos. ¿Mojas antes? Mojo. Aguanta que hago el damián. ¿Qué se llama damián hoyo? Damián. Ajá. Se moja para que no entre tan, tan seco el bambú. O cualquier planta. O cualquier planta, sí, cualquier planta. Ok, ¿lo mojas? Lo mojo, procedo a poner el bambú. Ajá. Lo tapo otra vez con su tierra, le hago el cajete. ¿Qué es el bambú? Ándale, la orillita. Ajá. Y finalizo cochándole agua. Para que ya quede. Ya para que ya quede conservado. Ya, ya. Y prácticamente, pues ya cada tercer día. Cada tercer día, tercer día. Hay que regar y igual hay que dejar el charquito. Para que pueda absorber cuando. Para que pueda. Cuando él lo necesite, vaya chupando un poco. Muy bien. Pues allá está Moe, que no quiso venir. ¿Está Moe qué? Allá se quedó. Dijo, yo ya no voy porque ya me cansé. Y todavía les faltan como. No, pues ya pusimos uno. Nos faltan 24. No, pues sí, hay bastante chamba. Aquí, todo el día. Pues, entonces ya los dejamos. Mira, ya se absorbió, ¿eh? Sí, se está absorbiendo. Los dejamos. Mira, va a decir, mira, nos vinieron a platicar y no hicieron nada. Pero le hicimos compañía. Eso es lo que hicimos. Es lo que, no es lo que importa. Bueno. Apoyo las porras. Eso es todo. Pues, muchas felicidades, Moe. Muchas felicidades, Felipe. Gracias. A Lina, a Jesús, porque tienen los jardines del zoológico sumamente bonitos. Y detrás de los jardines hay un montón de gente trabajando. Ya lo vieron, no es fácil. Ya nos estamos llevando ahí tips para cuando tengamos que plantar algunas plantitas ahí en nuestras casas. Y ahorita vamos a entrar al vivero a ver qué nos dice Lina qué hay de nuevo por ahí. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Muchas gracias, Felipe. Por nada. Adiós. Adiós. En México existen seis especies diferentes de felinos. Nos encontramos el jaguar, puma, lince rojo, ocelote, tigrillo y jaguarundi, que son más o menos del mismo tamaño y del mismo peso. Estos animales se encuentran en las selvas tropicales menos el lince. Y son muy importantes porque son controladores biológicos de muchos otros animales como liebres, roedores, pecarís. Desgraciadamente están en peligro de extinción porque nosotros hemos depredado tanto sus hábitats como a ellos mismos. Y son muy, muy escurridizos. Generalmente huyen ante nuestra presencia. Y para encontrarlos los científicos, los biólogos, han creado ciertos equipos para poder localizarlos, como son estas cámaras que ponen en las noches para ver el paso de estos animales, estos felinos, en su hábitat natural. También siguen las huellas y las marcas que dejan ellos, acuérdense que los felinos les gusta marcar su territorio porque son exageradamente territoriales y rascan y excretan y avientan un líquido de sus glándulas que tienen en el ano para decir que este es su territorio. Y así los científicos pueden irlos localizando donde se encuentran. Otra manera de localizar o de distinguir a uno, a un felino de otro, bueno pues a través de su piel. La piel de un jaguar nunca va a ser igual a la de otro jaguar. Esta coloración que tienen, el tipo de manchas, siempre va a ser distinto. Es como nuestras huellas digitales. Ningún mexicano y ninguna persona tiene las mismas huellas digitales al igual que ningún felino tiene el mismo patrón de coloración. En el Zoológico Guadalajara hemos logrado reproducir esta especie como un objetivo que tenemos de reproducción y conservación de animales en peligro de extinción. Así que cuando vengas al Zoológico no dejes de observarlos y de aprender de ellos. Nosotros seguimos desde el Zoológico. Y bueno, hay varios felinos mexicanos. Entre ellos se encuentra, vamos a repasar, jaguar, puma, lince rojo, ocelote, tigrillo y jaguarundi. En el Zoológico Guadalajara nuestro celote ya está muy viejecito y por eso no lo molestamos porque ya es un animal geriátrico. Pero lamentablemente tampoco tenemos jaguarundi. Es un animal que está casi, casi extinto en vida silvestre. Antes lo encontrábamos en la Barranca de Guantitán, pero ahora lamentablemente ya quedan muy pocos. Vamos a hablar del tigrillo que es uno de los felinos más pequeñitos. Su tamaño llega a estar entre 70 a 80 centímetros lo más. Y pesa tan solo 2 o 3 kilos. Es más o menos como un gato y es completamente nocturno. Tiene unos ojos muy, muy grandes y unos bigotes largos que le van a ayudar a encontrar sus presas en la noche. Estos ojos también le sirven para poder observar durante la noche todos los movimientos. Aunque sean así pequeñitos, él los va a poder encontrar. Y también tiene unas garras muy poderosas como buen felino para sujetar a sus presas. Puede comer ruedores, pájaros, lagartijas. Pero lo que más, más, más le gusta son obviamente las liebres y los conejitos y cosas muy, muy, muy pequeñitas porque es muy chiquito. Nuestro país está en peligro de extinción porque las selvas donde ellos habitan están siendo depredadas. Y también porque lo cazan para tenerlo como mascota. Llegan a vivir entre 17 años en vida silvestre y un poquito más en cautiverio llegando a alcanzar los 20 años. Entonces, fíjense que aquí mi querida amiga Ruth, ay, no lo encuentro, ay, ya. Mi querida amiga Ruth, mi amiga la bióloga, me regaló este nidito. Es que dije, ¿dónde quedó mi nido? Ya me acordé que aquí estaba. Este nidito para mi colección de nidos que estábamos viendo qué bien construido. No tiene nada que ver con los felinos, pero me acordé de mi nidito. Ven, camarita, ven, para que lo veas. Miren qué bonito está. Tiene como una borrita y acá está cotejidito, muy bonito. Bueno, pues de estos animales se puede alimentar un tigrillo. Y nosotros seguimos desde el zoológico. Y ya se ve que está aquí la primavera. Se siente en el clima y te agradezco que nos hayas acompañado una vez más desde el zoológico. Miren qué bonitos están estos alcatraces. Ya están ahí saliendo en esta zombita. Por ahí se oyen los pericos en el zoológico Guadalajara. Y yo con esta imagen te doy las gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo desde el zoológico. Quiero agradecer a mi equipazo que siempre está conmigo. Voy a tener cuidado. Aquí está nuestro venero. Miren qué lindo. Ahí se oye el agua correr. Le doy las gracias a mi super equipazo. Ahí está mi productor David Aldaz. En este momento mi cámara es nada más y nada menos que Gustavo Jiménez. Y allá en Canal 44 se encuentra nada más y nada menos que mi queridísimo Fabián Castellanos, editor. Y Irving González, nuestro asistente de producción. A ti David, muchísimas gracias por estar conmigo desde el zoológico. ¡Suscríbete al canal! Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, hace mucho que trabajas en esta área, en una exhibición, ¿verdad? Sí, ya aquí son cinco años en esta área. No, pues ya muchísimo. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en esta área? En esta área, los felinos. ¿Los felinos? Sí. Y tu consentido pues es el lince. ¿Cómo se llama el lince? Le dicen chiro. ¿Chiro? Sí. Lo vimos cuando era bebecito y ya después hemos visto que ya es todo un adulto muy juguetón y bueno. ¿No? Sí, no. ¿Qué otros animales cuidas aquí en la área no exhibición? Pues también aves, ¿qué más? Monos y también otros como que son llamas. ¿Quién es el más enojón? Enojón, el vinturón. El vinturón. ¿Y quién es el más tranquilo, así como el más abuelito que hay allá? El más abuelito. Tengo un nocelote que es el más viejito y es el más tranquilo. Ya, ese es el que está tranquilito. Puedes entrar con él y no te hace nada ni nada. No sé. ¿Quién es el más travieso? Chiro. ¿Chiro es el más travieso? Sí, es el más travieso. Bueno, si tú pudieras trabajar con un animal allá en el parque, ¿con qué animal trabajarías? Allá, elefantes. ¿Con elefantes? Sí. Bueno, pues quizás más adelante puede ser que te topes. Si sigues trabajando arduamente como lo haces aquí en Areano Exhibición, quizás en un momento te pasen a elefantes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Mario. Nosotros seguimos desde el zoológico. Y dentro de los felinos mexicanos se encuentra el puma, que es el segundo más grande. Primero está el jaguar, después el puma y luego el lince. Este animal es solitario y se puede encontrar desde Canadá hasta la Patagonia. Aquí en nuestro país su distribución es muy grande porque se adapta perfectamente a cualquier espacio, pero por desgracia está en peligro de extinción, nada más y nada menos que por nuestra culpa. El puma es un depredador. No tiene enemigos naturales más que el humano. Bueno, nosotros lo hemos cazado, lo hemos perseguido, lo hemos puesto en lugares que no corresponden y por eso el número ha reducido muchísimo. Además que como los felinos nada más se reúnen para reproducirse. Música 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 Y aunque las camadas son grandes, puede tener hasta cuatro crías, no todas se logran porque no tienen las condiciones correctas y muchas veces matan a las hembras dejando a las crías abandonadas. Así que nosotros cuando estemos en el zoológico Guadalajara hay que venir a ver al puma y también cuando estemos en el campo, si sabemos que hay un puma por ahí cerca, lo mejor es dejarlo pasar y evitar su contacto para cualquier tipo de accidente. Música La única manera de protegerlo, bueno, pues es conociendo de los pumas. Cuando vengas al zoológico Guadalajara, aprende sobre ellos, obsérvalos. Y cuando estés en vida silvestre, si escuchas por ahí que hay un puma, déjalo pasar para evitar que este animal se vaya a perder de vida silvestre. Nosotros seguimos desde el zoológico. Música Este es uno de los felinos que más me gustan y qué bueno que es mexicano. Es el felino más grande que hay en América. Vean nada más qué majestuosidad. Vive en las selvas y es muy, muy buen nadador. Es como sería el equivalente de un tigre, pero en América es robusto, le gusta nadar, tiene mandíbula fuerte y se distingue de un leopardo, porque luego todo el mundo piensa que los leopardos y los jaguares son lo mismo, por el tipo de mancha. Los jaguares tienen un círculo y dentro tienen las motas, mientras que los leopardos tienen motas indistintas en todo el cuerpo. También el color de los ojos es diferente en los jaguares. Y aquí en nuestro país, nuevamente, el único depredador que tienen los jaguares son los humanos. Lo hemos cazado muchísimo, lo hemos perseguido, pero también hay muchos programas de conservación, inclusive hay uno en Jalisco, aquí en las costas, en donde se están recuperando a los jaguares. Se reproducen, los tienen en una zona semiabierta, controlados, para después, ya una vez que haya más ejemplares, poderlos liberar en este corredor que lleva desde el norte del país hasta las selvas, ya en el sureste. Ojalá que cuando tú vengas al Zoológico Guadalajara lo puedas ver aquí tan majestuoso. Ahí está su pareja, andan ahí como queriendo... Ahí va, ahí va la pareja. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. Fíjense cómo la hembra es un poquito más pequeñita. Y así el apareamiento es como muy salvaje. Bueno, el coqueteo es salvaje porque son felinos. Y vamos a ver qué pasa. Pero aquí en el Zoológico Guadalajara también, esto es una especie muy importante, debido a que es una especie mexicana que está en peligro de extinción y que se reproduzcan en cautiverio, es muy, muy bueno para todo nuestro país. Seguimos desde el Zoológico. Vamos a hablar ahora del lince, que es el tercero en tamaño. Y fíjate que también tiene una distribución muy grande. Lo podemos encontrar desde Canadá hasta México. Y es, no lo había comentado antes, pero como buenos felinos, se alimentan únicamente y exclusivamente de carne. Y este lince rojo que vive aquí en nuestro país, puede comer desde insectos, o sea, algo muy pequeñito, hasta un ciervo. Todo depende del hábitat donde esté, la temporada del año, no el tamaño de este lince, y sobre todo, la disponibilidad de alimento. Los linces, perdón, andan solitarios como buenos felinos, pero están rodeados de hembras y pueden aparearse con cualquiera de estas hembras. Los apareamientos se dan previo a la primavera, porque en primavera van a nacer las crías, que van a ser cuidadas y protegidas por la mamá. Van a estar durante nueve meses con ella, hasta que ya tienen la mayoría de edad y pueden ir y buscar su territorio aparte. Lamentablemente, los lices también están en peligro de extinción, por nuestra culpa, y nosotros aquí en el Zoológico Guadalajara los hemos logrado reproducir. Ahí tienen aquella historia de este pequeñín que nació en el Zoológico Guadalajara y que ya es todo un adulto. Cuando vengas del Zoológico Guadalajara, no dejes de ver a los felinos. Y seguimos desde el Zoológico. ¡Gracias!